Somos nativos Caminantes de la vida y de la tierra Nacidas bajo este cielo inmenso y las estrellas como guías Somos nativos, vestidos de olor a ella Tenemos la fuerza, el equilibrio, la energía y la vida Sentimos tu herencia En nuestras venas corren tus raíces En nuestras huellas tus bosques Y en nuestros ojos la grandeza del cosmos Somos nativos, somos de la tierra Y desde el origen aprendimos lo esencial Respirar, sentir, amar y vivir Te esperamos el 4 de diciembre en Expo Futura para vivir una experiencia nativos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!